Las mujeres, cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la virgenal pureza, por eso es tu belleza, de un gris encontrando. Perfume de Garberia, tiene tu boca, perfume de Garberia, perfume del amor. Perfume de Garberia, tu cuerpo es una copia de Venus, de su interés, que envidian las mujeres, cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la virgenal pureza, por eso es tu belleza, de un gris encontrando. Perfume de Garberia, tiene tu boca, perfume de Garberia, perfume del amor. ¡Gracias!